¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Miguel de Paula, soy un voluntario más de Amor Exigente. Nuestro grupo está radicado en Artigas por segunda vez desde ya hace seis años y nos estamos reuniendo en el Centro de Salud. Les comento que hoy estoy aquí para decirles, para compartir con ustedes que en su momento cuando llegué al grupo funcionaba en Cuaraí y bueno, teníamos que ir hasta allí porque era el único lugar que funcionaba donde la primera vez que fui, fui totalmente quebrado con un problema instalado en mi familia en busca de solución, en busca de poder corregir lo que estaba mal supuestamente donde llevaba a que nuestra familia tuviera muchos inconvenientes. Y fue ahí que descubrí con el pasar del tiempo que soy un ser humano, que hay humanización en el grupo donde nos permite ser simplemente personas. Cuando somos padres o cuando los padres tienen esa responsabilidad de un hijo piensan que son superhéroes, que tienen que resolver todo, que tienen que darle todo al hijo, que no pueden equivocarse, que no pueden cometer errores, cuando en realidad no es así. Nosotros como ser humano tenemos el derecho de equivocarnos y de poder reconocer ese error y poder enmendar y poder salir adelante, poder ser felices, poder aprender a vivir con la problemática que tenemos y poder sonreír todos los días a pesar de que haya una dificultad, a pesar de que hay un inconveniente instalado en nuestra familia, dentro de nuestro hogar, que no le pide permiso a nadie para entrar, cuando nos damos cuenta se está ahí. Entonces, lo que hoy como padre, como voluntario, lo que rescato el grupo es ese poder de humanización de las personas y esa trayectoria en este grupo nos hace cada día mejores personas y cada día aprendemos a cómo poder vivir con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, en nuestro trabajo y en todo lugar que hace parte de la sociedad. Muchas veces se dice que los padres tienen que ser una madrina, que con una varita mágica tenemos que solucionar todo el problema de nuestros hijos y que todo sea maravilloso, que todo sea para que ellos no se frustren, para que ellos no pasen mal, para que ellos tengan todo. Pero en realidad no es así. No podemos pensar en un final sin tener la realidad en cuenta, sin poder pensar en una realidad que no sea la que estamos viviendo, que no sea una realidad que podamos equivocarnos, que podamos pensar en si está bien o si está mal, que podamos corregir esto, que podamos perdonarnos y perdonar al otro. ¡Suscríbete al canal!